Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos Entiende, tú nunca me podrás ganar Hola, soy Goku Los verdaderos Saiyajines dan like antes de ver el video Se suscriben y activan la campanita de notificaciones Llévate a la batalla ¡Es un aquí gigantesco! ¡No creo que sea! El conocimiento mediante la desintegración Kakaroto Supongo que ya lo sabes Me refiero a que no tenemos posibilidades de vencernos Eso es Soto ¿Eh? Vamos a hacer la fusión, Kakaroto Te estoy diciendo que vamos a fusionarnos Así que prepárate de una buena vez ¡Kakaroto! ¡Kakaroto! ¡El resto está en tus manos! Vamos a fusionarnos Atención ¡Kakaroto! De todas las peleas que he tenido, él es el enemigo más poderoso que me ha tocado Pero me amuro que me daré por vencido Estas criaturas pueden llegar a ser repulsivas Así que entiende que el deber que tengo ahora ¡Es acabarte con mis propias manos! ¡Prepárate a morir! ¡Vincipados a morir! ¡Vincipados a morir! ¡Vincipados a morir! Veamos de qué están hechos Ahora entiendo lo fuerte que eres Así que te mostraré mi arma secreta Pues parece que han dejado huir lo más importante de su investigación Ya perdieron la pelea Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte Necesito hacer una inspección más cercana ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final Sus codos me parecen océanos Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más Ahora pelearé sin remordimientos ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¡Suscríbete al canal! 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 Interesante reacción al dolor. Ese es todo tu poder, ¿con esto no me derrotarás? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sabía que era fuerte y poderoso, pero creo que lo subestimé. Ahora acabará con todo. No, no eres nadie para imponer tu autoridad. Esto no se va a quedar así, ¿oíste? La justicia no se servirá sola. Supongo que ahora es mi responsabilidad. Haremos como moscas. Parece que me tocará entregar el mensaje. Tipos malos. No debemos resignarnos, Cancordi. Así que entiende que el deber que tengo ahora es acabarte con mis propias manos. ¡Prepárate a morir! ¡Infeliz! ¿Con esto no me derrotarás? ¡No! 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 No me gusta quedarme esperando. De todas las peleas que he tenido, él es el enemigo más poderoso que me ha tocado. Pero te juro que no me daré por vencido. Es un honor luchar a su lado. Tiempo de ganarnos nuestro lugar. Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte. Creo que el saque no está mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Tú nunca me podrás ganar! ¿Quieres seguir peleando? Te recomiendo que mejor regreses a tu planeta mientras estás en ventaja. Para mi suerte todavía tengo uno que otro haz bajo la mano. ¡Claro! Solo falta que yo tenga que ganarte. ¡Que tus golpes me están haciendo cosquillas en el cuerpo! ¡A ti te eliminaría gratis! ¡Gracias! 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 Por aquí, tomen su merecido. ¡Gracias! 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 ¡No! Muy bien, prepárate. Me faltó a alguien. ¿Alguien más? Se lo tenía bien merecido. Victoria total. ¡Ahhh! ¡Detengo! ¡Mante explosivo de dragón! ¡No! 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 ¡Mi destino es absoluto! ¡Yo doy las órdenes! Atraviesen sus filas. ¡La victoria aguarda! ¡El sufrimiento es algo mágico! ¡Los arcillos! Necesito de tu ayuda. Si no nos fusionamos para combinar nuestra fuerza, nunca vamos a poder derrotar a ese sujeto. ¿Acaso no te has dado cuenta de eso? Nosotros también nos fusionaremos. ¡No! ¡No! Si insiste. Lo que yo pensaba, ¡qué obvio! Una estrategia muy épica. ¡Acaso no te has dado cuenta de que 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 no te ¡Gracias! 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 ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Ya tengo el máximo poder en mis manos! ¡Gracias! Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Este camino hasta el final, el amor está en el corazón. No olvidaré el corazón. Esta historia no ha terminado. ¡Enfrenta el viento! ¡Eres una alimaña que no pudo proteger su orgullo! ¡No puedo perder contra alguien como tú! ¡La libertad se gana! ¡Pelea! No creo que algo tan insignificante te detenga. ¡Las reglas se hicieron para romperse! ¡Tus reglas serán las primeras en romperse! ¡Pelea! ¡No puedo! ¡No puedo! Era de esperarse Su estrategia de combate es muy obvia ¡No seré domado! ¡No me subestimen! ¡No me subestimen! ¡No me subestimen! ¡Como Arbayos lo hizo! Ven hacia la oscuridad ¡Ya deja de decir esas patrañas! ¡Porque ahora es mi turno de atacar! ¡No! ¡La furia destruye todo en su camino! ¡No! ¿Qué dijiste? ¡No creas que por haberme golpeado puedes lucirte! ¡Ah! 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 ¡Sala a pelear, maldito impostor! Es hora de dar una buena lección. ¡Suscríbete al canal! Y eso es todo amigos, espero que les haya gustado la animación. Ahora sí, sin más dilaciones, nos vamos directo a la sección de los saludos. Y ya saben, si quieren sus saludos, tienen que dejarlo aquí abajo en la cajita de comentarios. De esa manera, todos podremos participar. Todos muchachos. Ahora sí, empezamos la sección de los saludos con Black Destructor de Almas. El cual nos dice. Es un poco vado. Ok, muchas gracias. Vámonos con Luis Pérez. Saludos especiales para Luis Pérez. En la cajita de comentarios. De esa manera, todas sus teorías podrán participar. Ahora sí, sin más dilaciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Y ya saben muchachos, si quieren participar en esta sección, lo único que tienen que hacer es dejar su comentario con su teoría y su hipótesis sobre el video y la animación. Aquí abajito en la cajita de comentarios. De esa manera, todos podremos participar. Todos muchachos. Ahora sí, sin más dilaciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Antes de irnos con las hipótesis y avances, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte final de lo ocurrido en el capítulo anterior. Comencemos. Y de esta manera, finalmente vemos como una gran batalla se avecina. Una batalla en la cual Jimaru y Nakai van a pelear con sus máximos poderes. Sin embargo, en eso vemos como Jimaru saca el trono de masacre, diciendo que en esta ocasión va en serio. En eso vemos como Nakai también empieza a darlo todo y de esta manera terminando el capítulo. Ahora sí, sin más dilaciones, nos vamos directo a la hipótesis número 1. En la hipótesis número 1 que tenemos muchachos, tenemos la última esencia y el último suspiro de Nakai. Obviamente muchachos, Nakai en esta ocasión va a darlo todo, absolutamente todo, para salvar a su hijo. Obviamente muchachos, acabamos de ver que el gran Aruma ya revivió. Sin embargo, está vivo, pero aún sigue dentro del cuerpo de Jimaru. De esta manera, vemos como Nakai va a ser hasta lo imposible por tratar de salvarlo. Obviamente muchachos, Nakai yo creo que sí va a salvar al gran Aruma. Aunque muchachos, no sabemos si es que Jimaru va a sobrevivir o no. Muchos dicen que podría morir. Aunque yo creo muchachos que Jimaru es un dios de la muerte. Por lo cual, no creo que muera tan fácilmente. Obviamente muchachos, yo creo que Jimaru, de alguna forma u otra, va a hacer todo lo posible para tratar de sobrevivir. Sin embargo muchachos, yo creo que sí, Nakai va a lograr su cometido. Sin embargo, yo creo que finalmente va a ser la última vez que veamos a Nakai. Bueno, o al menos va a ser la última vez que lo veamos por el momento. Ya que Nakai va a usar y va a quemar todas sus energías y el resto de sus fuerzas. Así que muchachos, yo creo que Nakai no le va a quedar de otra. Que finalmente sacrificar todo por su hijo. Bueno muchachos, en este punto vemos que el gran Aruma muy posiblemente sea liberado. Sin embargo, va a pagar un alto precio. El precio de su padre. Ok muchachos, muy posiblemente una vez que el gran Aruma sea liberado. Ya saben, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Para seguir traiendo más contenido de este tipo. Y sin más triaciones, yo me despido. Desde aquí, Bellito25 les envía un fuerte abrazo a la distancia para todos ustedes y adiós. Los quiero. Bye. Chau.